pues así las cosas en esta mitad de semana queridos amigos de ADN yo soy Jorge quiero darles la bienvenida a una nueva prueba de manejo quiero que me acompañen a conocer esta joya de la ingeniería americana que estaré manejando estos días este es el totalmente nuevo Jeep Grand Cherokee modelo 2023 en su versión híbrida enchufable o denominada 4xe esta nueva gama de vehículos híbridos de esta firma americana y que de hecho este llega como el primer modelo aquí a México con esta configuración puedes ver el halo o el fondo del logo en este azul aqua claramente pues por esta versión ahí lo tienes el enchufe para nuestra pistola sin embargo no es cualquier versión esta es la versión así se llama 4xe o la de entrada aquí en México y si algo me ha estado sorprendiendo es eso que es una versión de entrada bastante completa en todos los sentidos bien platiquemos acerca de tecnología y conectividad en este Grand Cherokee 4xe 2023 tenemos un transmisor tipo carpeta de presencia forrado en piel y aluminio botonera botón de encendido en el tablero si nos da la bienvenida el juego de pantallas vamos a platicar acerca de lo que nos ofrece este vehículo o esta versión más bien ya tenemos un clúster 100% digital con el nuevo software hueco sistema de grupo estelantis muy completo telefonía audio pues de este tacómetro me encanta me recuerda mucho en los años 80 de algunos presión de fluidos temas de la autonomía que hace el modo híbrido sólo con el motor a gasolina o el modo 100% eléctrico así como todo el tema del 4x4 este es un vehículo independientemente que es híbrido en 4x4 real es decir un todoterreno gracias a los modos que tenemos aquí tenemos los obligados limpia parabrisas ópticos automáticos vídeos espejos seguros eléctricos los espejos laterales no son abatibles eléctricamente tenemos dos memorias para el puesto de conducción y aquí arriba algo que me encanta tenemos un espejo retrovisor electrocrónico digital o hd puedes ver se convierte en una pantalla gracias a una cámara que tenemos en la parte superior tal vez por si traemos pasajeros aquí atrás o vamos arrastrando un remolque claramente nos impide la mejor visibilidad lo activamos y todo se elimina la luz interior ambiental es de tanto adelante como atrás tenemos un techo panorámico retráctil para ambas filas de asientos y en la parte superior en este teclado tipo piano me gusta mucho distinto contenido o tecnología para apagar los sensores de estacionamiento control de tracción mantenimiento de carril y todo el tema del modo 100% eléctrico y aquí en la pantalla digital esta es de 10.1 pulgadas compatible con android auto y apple carplay inalámbrico el software you connect de quinta generación más modo de grupo estelantis con todo tipo de contenido podemos vincular mediante bluetooth para audio y llamadas el aire acondicionado automático de doble zona lo vamos a poder manipular desde aquí la navegación satelital gps todo el tema de la telefonía e infinidad de configuraciones y gadgets digitales aquí puedes ver todo lo que podemos personalizar o configurar a lo que me gusta y bastante tenemos claramente software exclusivo de estas versiones por bay y o híbridas y podemos ver historial de manejo flujo de potencia es decir análisis detallados de los ejercicios ya sea a corto plazo o a largo plazo de tu vehículo y también por otra parte todo el tema de todo terreno es decir es un interesante de estas versiones forma y tienes todas las capacidades todo terreno de un genuino jeep 4x4 y todo esta eficiencia o beneficios de un vehículo híbrido puedes avanzar hasta 40 kilómetros en modo 100% eléctrico mixto es decir gasolina y electricidad o solamente con gasolina en la parte inferior tenemos el aire acondicionado automático de doble zona aquí ya tenemos los controles físicos por si no quieres operar desde acá arriba la calefacción y ventilación de las butacas y aquí escondido me gusta mucho este tema este detalle tenemos el cargador inalámbrico para smartphone y conectores usb tipo a usb tipo c aquí uno de 12 volts y una entrada auxiliar como puedes ver equipo bastante completo y en la segunda banca final del día es un vehículo familiar y teníamos que tener equipo es decir tenemos las salidas del aire los vents y más cargadores uno casero usb tipo a usb tipo c así como la calefacción de las butacas este huevo que tenemos ahí lo podemos utilizar tal vez para meter celulares claramente guardarlos mientras se van cargando esto está así porque en las versiones más tope de gama por decirlo así la overland o la summit reserve ahí tenemos el control digital para la manipulación del aire acondicionado trasero sin embargo vuelvo a repetir estás viendo la versión de entrada estás de acuerdo conmigo que viene bastante equipada lo que más me agrada claramente la pantalla la vinculación así como el audio tenemos un sistema de audio en esta versión de entrada alpine de nueve altavoces con subwoofer que se escucha hermoso para las versiones tal vez la tope de gama es decir la summit reserve 4 by e o híbride enchufable va adicionar un sistema macintosh claramente más equipo y la pantalla de 10.1 pulgadas para el copiloto sin embargo lo vuelvo a repetir para quien busca principalmente este tema del vehículo híbrido con esta versión de entrada estás de acuerdo que tienes equipo y hasta de sobra bien vamos a platicar por uno de los puntos o pilares más fuertes no sólo en este gran chero que forma y sino de cualquier subwoofer y ese es el espacio y de hecho ese es uno de los puntos muy fuertes que ha tenido gran chero que no solamente en esta generación básicamente en todas juzga por ti mismo el espacio de carga es bastante abundante lo vuelvo a repetir no sólo en esta última generación básicamente podríamos tener una tercer fila de asientos de emergencia quizás sin embargo se agradece que tengamos mucho espacio ves una llanta de refracción de tamaño normal es decir 18 pulgadas pero no son estas delgaditas de emergencia al final del día es un jeep y claramente vamos a salir de ruta y si se nos pincha podemos poner ese y continuar de la mejor manera aquí atrás tenemos más conectividad cargador de 12 volts podemos reclinar los respaldos 60-40 para maximizar este y nuestro subwoofer alpine recordemos que jeep es una marca de easter eggs puedes ver ahí todas las generaciones del gran chero que también esto lo trae de generaciones pasadas el botón en el lado izquierdo en lugar de que esté arriba claramente para facilitar y sea más seguro cerrar para personas de baja estatura y no se estiren demasiado ahora si platicamos acerca de materiales vuelvo a repetir estamos en la versión de entrada de los 4xe aquí en méxico sin embargo es un gran chero que es un vehículo de alta gama tirándole mucho a los vehículos premium y claramente la calidad y propuesta es crucial en cualquier versión al menos de las que llegan a méxico madera real es decir mate aluminio cepillado en perfiles manijas piel que forran descansabrazos espacios para resguardo de objetos el filo de las de los buffers los twitters no tenemos aluminio cepillado alpine y nuestras cortinillas de privacidad para las puertas traseras el espacio me encanta todas las versiones de forma y son tracción all-wheel drive es decir tracción 4x4 perdón tenemos un túnel de escape de transmisión y puedes ver que quepo y bien tengo ubicado el asiento más atrás de mi posición de manejo mil metro con 78 puedes ver que el espacio es generoso lo vuelvo a repetir es un vehículo de cinco metros de largo es un vehículo híbrido y como pudiste ver en el área de carga y aquí en cabina no comprometo sacrificio espacio para todo el tema de las baterías y claramente eso se agradece tenemos un descansabrazos con portavasos nuestras tres cabeceras un enorme techo panorámico retráctil para dos filas de asientos nuestras agarraderas y ya comentábamos en tecnología conectividad todo el tema de amenidades traseras aquí una panorámica como lo es la nueva generación de gran chero que básicamente y eso me gusta no por ser vehículos híbridos plug-in hybrid o 4xe tenga que ser diferentes raros y a la vez que a cierta gente pues no le guste no básicamente es lo mismo de las versiones a gasolina y no te darías cuenta cuál es cuál si te subes a este vehículo y lo arrancan es decir que avance en modo 100% eléctrico ya que en equipo pues es básicamente lo mismo podemos abatir así de fácil los respaldos de la segunda banca para hacer esto convertir esto en un enorme van de carga ahí puedes ver cómo quedó el asiento podemos reclinarlo un poco más tal vez para disfrutar largos viajes en carretera claramente vayan disfrutando todos de este vehículo aquí adelante perdón tenemos el mismo detalle algo muy importante esta es la versión de entrada forma y así se llama y evidentemente van a cambiar los materiales la calidad hasta de las butacas de los paneles la madera el aluminio de las versiones tope de gama o summit sin embargo eso te das cuenta cuando ya manejaste la otra si tú vas a empezar digámoslo así o estás interesado en esta versión los materiales siguen siendo buenísimos es decir no percibe que sea de calidad inferior ni mucho menos ahí está el sonido eso tenemos que dejarlo muy en claro es un vehículo de alta gama desde esta versión de entrada butacas frontales ventilables y calefactables como tenía que ser con dos memorias la del puesto de conducción y volvemos a lo mismo materiales nobles por todos lados tenemos polímeros acolchados costuras piel frente al copiloto madera tipo aluminio es decir materiales nobles sofisticados dignos dejamoslo así materiales dignos de un gran cheroqui así de fácil bien ahora platiquemos por la razón de ser de estas versiones 4x e del gran cheroqui modelo 2023 esto es el conjunto motriz híbrido ya te comentaba que así es como diferencias fácilmente las versiones híbridas tenemos todo el perfil en este color azul aqua la base del emblema en aqua el motor cuatro cilindros a ver si escuchamos el acento son cuatro cilindros dos litros turbo cargado que en conjunto con un sistema híbrido es decir un motor eléctrico y plancha de baterías van a desarrollar 375 caballos y más de 470 libras de par a las cuatro ruedas como buen jeep y además híbrido es un vehículo 4x4 genuino creo que eso es eso tenía que ser así aquí tenemos el enchufe para la pistola ya sea casera de emergencia o en algún centro comercial es decir en algún genérico este conjunto motriz híbrido va a venir asociado a una transmisión automática ya la conocemos básicamente la misma de todos los gran cheroqui de 8 velocidades a través de este selector siempre he dicho esto me recuerda como una correa de reloj fino se siente es metálica es de muy buena calidad 8 velocidades modo sport padre shifters tras el volante como buen jeep modos de manejo roca arena nieve auto y sport dirección eléctricamente asistida y el esquema de suspensión independiente en las cuatro ruedas claramente aquí está por lo asistente de descenso en pendientes tenemos el control cursor adaptativo inteligente radar cámara sensores para todo el tema de 4x4 como debe ser aquí algo importante claramente de esta versión tenemos todo este esta botonera para poder configurar así de fácil a través de botones si queremos manejar el vehículo en modo híbrido como es lo como lo debemos usar eléctrico o para guardar todo el tema de electricidad es decir para utilizarlo con gasolina y tal vez guardar la energía por si salimos de viaje y a donde vamos no haya donde cargarlo tenemos también como encender y apagar este sistema algo también que complementa la experiencia mejor dicho todo este paquete de los 4x y que es a través de la pantalla es esta pestaña esta pestañilla perdón de híbrido aquí vamos a ir viendo en tiempo real si el motor como podemos ver en este caso está regenerando las baterías o si estamos avanzando en modo 100% eléctrico en modo mixto o híbrido o solamente con el motor a gasolina tenemos unos análisis es decir tutorial de manejo todo lo que o ajustes ahí como podemos ver cómo queremos que se desempeñe esta tecnología o esta dupla motriz también cuando queremos dejar de lado eso y queremos divertirnos tenemos las icónicas páginas off road de Jeep todo tipo de indicadores cabeceo balanceo esto también lo vamos a ver aquí en el clúster ahí lo tienes es decir Jeep está juntando lo mejor de dos mundos de la eficiencia en consumos de combustible de movilidad limpia y toda la diversión y capacidades de un vehículo 4x4 era lo que mucha gente quería y por fin llega a méxico esta versión de 4xe o mejor dicho esta gama de versiones híbridas enchufables entrar ese sistema híbrido cuando tienes cargada la pila al 100% te va a permitir a través de la botonera que ya vimos en el tablero del lado izquierdo avanzar o desplazarte hasta 40 kilómetros en modo 100% eléctrico teniendo la carga al 100 de las baterías eléctricas y configurando en modo híbrido que es como lo debes de usar en teoría la autonomía va a ser para más de 700 kilómetros y lo más importante lo que he podido conocer en estos días que llevo manejándolo es que es un vehículo híbrido convencional es decir al momento que tú vas frenando la misma energía que produce el motor va a ir cargando las baterías me explico en ningún momento se va a quedar descargado por decirlo así ya que si tú no lo conectas en algún supercharger en tu casa con el wallbox en un cargador genérico en una plaza en el cine en el súper donde sea ya viste que tenemos la opción de cargar con gasolina a través del motor de gasolina el generador eléctrico y esta a la vez las baterías para que en todo momento puedas disfrutar de movilidad en modo híbrido creo que eso es lo más importante ya vimos cuando platicábamos acerca de espacio que no tenemos visiblemente una reducción de espacio ni en cajuela ni en la segunda banca en el piso ni mucho menos adelante es decir está muy bien desarrollado la ingeniería de este gran Cherokee fue puntual mejor dicho fue bien realizada para ofrecer toda esta capacidad y espacio es decir no sacrificar absolutamente nada y eso a mí me encanta la percepción al volante primeras impresiones si sientes un vehículo muy pesado eso es obvio sin embargo anteriormente he tenido oportunidad de manejar esta generación en su viaje de lanzamiento y en un préstamo habitual es decir la gran Cherokee Summit Reserve con un V8 Gemi de 5.7 litros también tracción 4x4 permanente y básicamente el peso es el mismo así que no hay pretexto de que me digas mejor me compro la del V8 o la V6 en lugar de esta porque se siente más ligera creo que por ahí no va básicamente es lo mismo si se siente pesado repito la relación peso potencia este vehículo tiene un peso al vacío de unos 2200 kilos sin embargo gracias a todas las asistencias electrónicas dirección suspensión la suspensión es muy suave me gusta eso bastante es confortable este vehículo no tiene ningún tipo de pretensión deportiva o pasional me gusta mucho el ámbar de los cuartos esta versión de entrada no tiene ópticos diurnos sin embargo lo vuelvo a repetir hemos estado viendo que viene bastante completo cuando empezamos a platicar en esta cápsula acerca de esta opción o movilidad híbrida te decía que esta es la nueva gama de versiones 4x y de gran Cherokee en México hay tres esta es la de entrada la intermedia es la Overland y la tope de gama Summit Reserve lo que va a cambiar entre la intermedia y la tope de gama es más equipo más lujo rines más grandes piel napa al interior la pantalla en el frente de al copiloto etcétera lo más importante el tren motricíbrido la tecnología los gadgets digitales la botonera las opciones todo lo que estamos viendo en esta versión de entrada es básicamente lo mismo para los tres y eso me agrada bastante esta versión es para quien quiere la movilidad esta opción de poder deslizarse trasladarse mejor dicho en modo 100% eléctrico por 40 kilómetros y no le interesa tanto no busca tanto equipo en exceso tecnológico detalles etcétera ya para quien busca este desempeño capacidades y lujo pues están las otras versiones sin embargo yo considero que esta es una muy buena opción bien ahora platiquemos acerca de seguridad y si así viene de equipo tecnología confort toda esta precisión opuesta a punto agraciada en el tren motriz híbrido pues que esperamos en este último rubro claramente viene full es decir los obligados frenos de disco en las cuatro ruedas ABS asistentes electrónicos obligados seguridad a bordo para los cinco cabeceras cinturones de seguridad anclajes isofix para sillas de niños seguros en las puertas traseras y ocho bolsas de aire las últimas dos para las rodillas de conductor y copiloto a esto se va a sumar un paquete de seguridad semi autónoma gracias al radar sensores y cámaras que forran a este jeep para tema como el control crucero adaptativo inteligente mantenimiento de carril detector de punto ciego frenado de emergencia etcétera toda esta tecnología que ayuda y bastante para las actividades 4x4 también como el asistente de descenso en pendientes entre otros lo más importante es la puesta a punto de estas asistencias para tu día a día es decir fueron muy bien calibradas o configuradas para que no resulten agresivas molestas y que termines desactivándola como sucede en muchos casos de muchos vehículos eso no pasa en este gran cheroqui y vuelvo a repetir si algo me gusta es eso te lo acabo de decir y a ver si estás de acuerdo conmigo esa es una versión de entrada y creo que de entrada no tiene absolutamente nada porque tiene mucho más equipo qué versión es tope de gama de otras marcas tenemos los rines de aluminio tipo estrella de 20 pulgadas bitono nuestra nomenclatura gran cheroqui y el emblema 4xe en este color azul así vas a diferenciar no sólo gran cheroqui todos los vehículos de jeep 4xe o híbridos enchufables a nivel mundial espejos laterales inteligentes no son abatibles eléctricamente las manijas presenciales al color de la carrocería tenemos un hermoso y agraciado techo panorámico retráctil para las dos filas de asientos racks en negro mate y cromo nuestra antena de radio en negro mate se ve bien y por la parte trasera un spoiler más estético que funcional pegaba la tapa del maletero este maletero es de ajuste eléctrico como tenía que ser y básicamente el mismo diseño de las versiones a gasolina ópticos led la nomenclatura o versión no tenemos acá nada de stickers o algo porque es así se llama es la versión de entrada y filos cromados aquí abajo tenemos escondido todo el tema de los ganchos para arrastre como puedes ver la cámara de reversa y por el frente ya hablamos de esto claramente a la entrada para la pistola de energía eléctrica y al frente un gran cheroqui igual modo normal o el mismo que conocemos tenemos la parrilla de 7 barras los perfiles en cromo los neblineros led estos son los cuartos este vehículo esta versión no adiciona ópticos led diurnos es raro sin embargo es una por otra puedes ver que tenemos todo el equipo disponible radar sensores así como las cámaras esta nueva generación de gran cheroqui más robusta más imponente que en la pasada y si guardando fielmente ese diseño o estilo de un vehículo puramente americano como lo es entonces vamos a ver